Bienvenidos al continente, un extraño mundo ubicado en una dimensión muy diferente a la nuestra. Esta es una tierra llena de misterio, poblada por humanos, elfos y enanos, pero no solo por ellos, ya que también es hogar de toda clase de criaturas fantásticas y muy peligrosas. Por suerte existen los witchers, hombres modificados genéticamente y entrenados desde muy pequeños, con la única finalidad de hacer frente a estos monstruos. El día de hoy te contaré la fantástica historia de Geralt de Rivia, uno de los últimos y más poderosos brujos que quedan en este peligroso mundo. The Witcher es una trilogía de juegos de rol y acción desarrollada por CD Projekt, basada en las novelas del escritor polaco Andrei Sapkowski, que relata las aventuras del brujo Geralt de Rivia. El primer título fue lanzado para PC en el año 2007, y el segundo fue publicado cuatro años después, primero para PC y luego como un port para el Xbox 360. Ambos juegos fueron alabados por la crítica y los jugadores, especialmente el segundo, un complejo pero excelente RPG de acción que ponía Geralt tras los rastros de un asesino de reyes, y contaba con una cantidad impresionante de personajes muy bien desarrollados e interesantes, un sistema de combate sumamente divertido y unos gráficos sorprendentes, todo dentro del excelente universo de la saga. Puede sonar increíble, pero The Witcher 3 ha logrado superar en absolutamente todos los aspectos a sus predecesores, regalándonos uno de los mejores juegos de esta generación. La aventura nos pone nuevamente en las gastadas botas de Geralt, un año después de los eventos del segundo juego. En esta ocasión lo acompañaremos en una peligrosa odisea a través de los reinos del norte, sumergidos en una sangrienta guerra que parece no tener fin, mientras busca a Ciri, una mujer con un misterioso poder a quien quiere como si fuera su propia hija. La historia se complica gracias a la cacería salvaje, un ejército de terroríficos espectros que vagan por los cielos montados en caballos endemoniados, que quieren atraparla a como dé lugar. A diferencia de las entregas anteriores, que se dividían por episodios, y donde solo podíamos explorar pequeñas zonas del mapa, The Witcher 3 nos presenta un enorme mundo abierto, al mismo estilo de títulos como Fallout 4 o Grand Theft Auto V. Este es, sin lugar a dudas, el mapa más grande que haya recorrido dentro de cualquier videojuego, superando incluso al gigantesco reino de Skyrim, y lo más sorprendente de todo es que está lleno de cosas por hacer, con pequeñas villas por visitar, oscuras cuevas que esconden tesoros, mazmorras llenas de monstruos, nidos de bestias que aterrorizan a indefensos pobladores, y campamentos de bandidos que buscarán asesinar a Geralt para robarle lo que sea que lleve puesto en ese momento. Comenzamos nuestras aventuras en una pequeña zona, que sirve como prólogo para familiarizarnos con el mundo y las mecánicas de juego, pero una vez que cumplamos nuestra misión en este lugar, podremos aventurarnos libremente en cualquiera de los gigantescos reinos del norte. Velen, una región pantanosa llena de bosques y criaturas ancestrales, la libre y enorme ciudad de Novigrad, morada de mercaderes y maleantes, o las heladas islas de Skelligan, hogar de bárbaros, sirenas y muchísima nieve. Pero tranquilo, no tendrás que recorrer este vasto reino a pie, ya que podremos montar a nuestro fiel caballo Sardinilla, surcar los mares en pequeños barcos de madera, o incluso podremos viajar instantáneamente gracias al viaje rápido. El juego tiene un nivel de detalle increíble, lo que es un gran mérito considerando el colosal tamaño del mapa, y no estoy hablando únicamente de los gráficos, que me han dejado impresionado, sino de un conjunto de cosas que hacen que el mundo de The Witcher 3 se sienta tan real como el nuestro. Los pueblos y ciudades están llenos de vida y actividad, con hombres, mujeres y niños viviendo su día a día como si fueran personas de verdad, e incluso podemos mirar a través de las ventanas de casas y locales. Estar caminando por las calles de alguna ciudad bajo una intensa lluvia, y tener la posibilidad de ver a través de una ventana, a pobladores y mercenarios compartiendo historias mientras se calientan frente a una chimenea, agrega un nivel de realismo que no ha sido igualado por ningún otro juego hasta el momento. Además, los habitantes de cada región tienen su propio acento, costumbres y cultura, a las que Geralt tendrá que adecuarse si no quiere tener problemas innecesarios y malos entendidos. Los efectos climáticos son impresionantes, con fuertes tormentas que pueden comenzar en cualquier momento, y amaneceres o atardeceres que tienen la capacidad de dejarnos sin aliento por lo hermosos que son. En ningún otro videojuego he visto efectos de viento tan reales como los que presenta el título, moviendo el pelo de Geralt, las plantas y las ramas de los árboles de una manera increíblemente natural. Pero no solo eso, ya que el agua también se mueve y reacciona tal como lo haría en nuestro mundo. Incluso, la barba del brujo crece conforme pasan los días en el juego, y hasta la misión secundaria más insignificante puede esconder detalles asombrosos. Uno de los tantos ejemplos ocurre en una pequeña misión secundaria en la que un granjero te cuenta que se cortó un dedo para evitar ser reclutado por el ejército. Sorprendentemente, si colocamos la cámara sobre su mano, notaremos que solo tiene 4 dedos. Todas estas cosas hacen que The Witcher 3 sea uno de los juegos más inmersivos que haya tenido el placer de jugar, y se siente el amor y la dedicación que los desarrolladores pusieron en cada uno de los aspectos de esta emocionante aventura. Además de una extensa misión principal, que nos llevará en un épico viaje a través de los reinos del norte, existen infinidad de misiones secundarias que te aseguro no querrás dejar de experimentar, ya que nos presentan historias maravillosas, que podrían ser usadas fácilmente como la trama principal de juegos enteros. Geralt podrá levantar una maldición que obliga a un hombre lobo a rondar eternamente en un jardín, descubrir de donde proviene una misteriosa voz que obliga a unos granjeros a cumplir todos sus caprichos, revelar los misterios de una torre que parece venir de otra dimensión, investigar la identidad de un asesino serial que obliga a sus víctimas a tragar ácido, visitar una solitaria isla con una torre embrujada en el centro, participar en un exigente torneo de cartas, recuperar las herramientas de un legendario herrero, y hasta podrá formar parte de una obra de teatro, como el actor principal. Como todo buen brujo, Geralt también será contratado para cazar todo tipo de monstruos, siempre con la promesa de obtener una jugosa recompensa. Después de todo, ningún profesional trabaja gratis. Muchas de estas misiones tienen resultados diferentes de acuerdo a las decisiones que tomemos, así que te recomiendo pensar muy bien tus respuestas, ya que hasta la decisión más insignificante podría traer resultados inesperados. Como en juegos anteriores, Geralt viene equipado con dos espadas, una de acero, para luchar contra animales y humanos, y otra de plata, reservada para asesinar a los monstruos que aterrorizan el reino. El combate es sumamente divertido, y jamás se vuelve aburrido, gracias a la gran cantidad de habilidades con las que cuenta Geralt. Puede bloquear y esquivar ataques con facilidad, tomar pociones para mejorar sus habilidades, utilizar bombas y aceites con efectos muy variados, y hasta equiparse una letal ballesta para acabar con los enemigos que estén fuera del alcance de sus espadas, o para luchar bajo el agua. También puede usar hechizos mágicos, que si bien no llegan a ser tan efectivos como los que pueden emplear los magos, resultan muy útiles para eliminar y confundir a sus rivales. De vez en cuando podrá ser testigo de una brutal animación, en la que Geralt decapitará, destripará, o cortará en dos a algún triste enemigo, lo que resulta en un espectáculo brutal, sangriento, y muy entretenido. Además de ser uno de los mejores guerreros del continente, Geralt es capaz de rastrear prácticamente a cualquier ser vivo, pudiendo detectar olores, pisadas o ruidos con muchísima facilidad, dejando en ridículo a otros detectives famosos, como el profesor Layton o Sherlock Holmes. También es muy consciente de que todos necesitamos relajarnos, y por suerte, el enorme continente le da más de una oportunidad para hacerlo. Geralt puede competir en carreras de caballos, escalar a la cima del podio en brutales luchas callejeras, y hasta visitar burdeles para liberar un poco de estrés. Sin embargo, lo que más me ha sorprendido es el Gwent, un divertido juego de cartas que nos permite armar nuestros propios mazos, para enfrentarnos con jugadores alrededor del reino, al mismo estilo del Triple Triad de Final Fantasy VIII, o el Tetra Master de Final Fantasy IX. Si te gustan los juegos de cartas, como Hearthstone o Magic, te aseguro que el Gwent absorberá tu tiempo sin que te des cuenta, y hará que quieras coleccionar las más de 150 cartas que lo componen. Si estás buscando un fantástico mundo en el que sumergirte por horas de horas, cazando peligrosos monstruos, conquistando hermosas doncellas, y conociendo personajes memorables, todo mientras disfrutas de una historia de lujo, y una jugabilidad de ensueño, entonces no busques más allá, y sumérgete en el universo de The Witcher 3, uno de los pocos juegos que realmente se siente como la nueva generación. ¿Qué otro juego o saga moderna te gustaría ver en un próximo video? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó el episodio, no te olvides de darle un pulgar arriba, suscribirte al canal, y revisar mis otros trabajos. Si eres amante de los videojuegos, estoy seguro que encontrarás algo de tu agrado. Pepe el Modo se despide, nos vemos en un próximo episodio.